Siete, dos minutos de la mañana nos acompaña una persona muy empática, yo diría que carismática y me imagino, lo sabremos a continuación una vez que yo le pregunte, me imagino que también muy adaptada a nuestro clima en Venezuela, a nuestro clima del punto de vista integral, emocional. Me refiero a Rafael Dochao Moreno, a quien conocimos recientemente, recién llegaba a Venezuela como diplomático y jefe de misión de la delegación de la Unión Europea en Venezuela, embajador de la Unión Europea en Venezuela y su presencia hoy voluntariamente coincide con que celebramos el Día de Europa. Caramba, bienvenido. Muchísimas gracias. En fin, siempre digo que cada vez que estoy en la radio estoy en mi salsa y venir aquí precisamente hoy, que es el Día de Europa, creo que es una cosa que tengo que agradecerte personalmente, pero me encantará poder compartir con los oyentes este ratito. Qué bueno. Oye, ¿cuál es la trascendencia del Día de Europa? Yo creo que es una cosa que muy poca gente sabe, pero que es fundamental. El Día de Europa se celebra porque un día tal, un día como hoy, un 9 de mayo, hace ya 72 años, Robert Schumann hizo la declaración Schumann, que venía a decir lo siguiente, y justamente fue cinco años después de la Segunda Guerra Mundial. Dijo, llevamos dos guerras mundiales en este siglo. Si no queremos seguir así, algo hay que hacer. Y lo primero que lanzó fue la idea, unamos el carbón y el acero. Fue la primera comunidad económica que hubo en Europa, fue el carbón y el acero. Si unimos el carbón y el acero, Alemania y Francia ya no tendrán excusa para poder pelearse, para poder luchar. Y esos primeros seis países, Alemania, Francia, más lo que era el Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, más Italia, conforman esa primera comunidad económica europea que más adelante se convierte en lo que somos hoy, 27 Estados miembros, pero donde quiero subrayar un elemento fundamental de lo que es Europa. Precisamente nace de las cenizas de la guerra y no en vano, hace no mucho, se nos concedió el Premio Nobel de la Paz. Hoy estaba viendo una declaración de Simone Bale de hace unos años, una de las madres fundadoras también, y decía, quizás una de las cosas más importantes que hemos construido los europeos y que tenemos los europeos es la paz. Y en este momento, con la guerra en Ucrania por la invasión rusa, creo que ese valor fundamental de la paz es lo más bonito que le estamos legando al mundo. Así es. ¿Y cómo ves tú la reacción, el procesamiento tan complejo de lo que es interpretar ese escenario en Ucrania, tomar una posición y tomar acción para la comunidad europea, que es como una papa caliente ineludible? Sí, lo es, evidentemente, porque cualquier país que tenga la guerra en sus fronteras, es decir, cuando hay bombardeos cerca de la frontera con Polonia, que es el país de la Unión Europea que tiene fronteras más importantes, que tiene la frontera con Ucrania, evidentemente se oyen los bombazos al otro lado de la frontera. A veces son a 20 kilómetros y la gente desde sus casas por la noche oye los bombazos. Es decir, eso psicológicamente es muy potente. Y por tanto, la Unión Europea, desde el primer momento, lo que hemos hecho es rechazar frontalmente esa invasión ilegal, y no solo ilegal, sino absurda, que ha hecho Putin de un país soberano como Ucrania, pero además con la idea de que esa guerra tiene que terminar cuanto antes, de que vamos a apoyar a Ucrania en su derecho pleno de defenderse a sí misma, pero lo que queremos básicamente no es que no siga la guerra, que cuanto antes las tropas rusas abandonen Ucrania y se restablezca la paz. Por cierto, recientemente visitó al canciller venezolano. El solo hecho del encuentro es una noticia importante. ¿De qué conversaron? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Si quedó alguna perspectiva como parte de una agenda? Sí. Bueno, dices que es extraordinario, pero no debería ser lo tanto. Es decir, lo normal es que los embajadores, y en este caso yo como embajador de la Unión Europea, nos encontremos con el jefe de la diplomacia local, con el canciller Félix Plasencia, el cual debo decir de paso, y no sé si me estará oyendo, pero es una persona extraordinaria, es un diplomático de carrera, con un conocimiento maravilloso de lo que es la realidad geopolítica de esta región y del mundo, y con que siempre es un placer conversar. ¿Ya ustedes se conocían? ¿O fue la primera vez? No, la segunda, de hecho. O sea, nos habíamos visto en otras ocasiones, digamos, incluso en un restaurante un día coincidimos y nos saludamos, pero no, era la segunda porque él tuvo la deferencia de mi segundo día aquí en Caracas, él me recibió también para entregarle lo que llamamos en diplomacia las cartas de estilo, las cartas donde se me nombraba aquí jefe de la delegación. Eso es lo que llaman también el placer, algo así. Sí, exacto. Es como ese tipo de, digamos, de reunión oficial con las autoridades. Pero bueno, lo que quería decir es que en una conversación normal con el canciller hablamos, por supuesto, de Ucrania, pero también hablamos de la región, de Latinoamérica, hablamos de las dinámicas que hay en la Unión Europea. Por ejemplo, en este momento el Parlamento Europeo creo que tiene un cambio sustancial en su visión sobre Venezuela porque vinieron para la misión de observación electoral. No hay que olvidar que vino en la misión de observación electoral, vino una misión del Parlamento Europeo y el jefe de esa misión a la salida me decía, va a cambiar la visión del Parlamento Europeo. Ahora que hemos estado aquí vemos la necesidad de potenciar las relaciones, vemos la necesidad de que en este país, por ejemplo, el estar la Unión Europea presente en las elecciones potencia que haya elecciones más libres, más igualadas para todos. Y creo que ese tipo de cosas son las importantes de esa misión. Pero hablamos también de muchas otras cosas, de cultura, por ejemplo. Nos encanta a ambos el jazz, por ejemplo, al canciller y a mí. Y estamos montando para este año un festival de jazz donde vendrán músicos europeos y donde van a tocar con los percusionistas, esa percusión maravillosa que hay aquí en Venezuela. Y vamos a poner juntos el jazz es improvisación a los percusionistas venezolanos y a los músicos de jazz. Oye, qué bueno. Sabes que, como decías, en Venezuela muchas veces lo ordinario resulta extraordinario. Y toda forma de diálogo, encuentro o reencuentro, yo siento que los venezolanos la valoramos. La valoramos con esperanza, con la necesidad de tantos acuerdos que hay que alcanzar entre todos por un denominador común que es Venezuela. ¿Pudieron hablar del diálogo o cómo aprecia usted los distintos ejercicios por intentar el diálogo en nuestro país? Bueno, por supuesto que hablamos del diálogo y del diálogo en México y cómo está la situación ahora mismo. No daré detalles, pero sí que puedo decir que la Unión Europea está en nuestro ADN el diálogo. Lo decía antes cuando hablábamos de la paz y de cómo se construye la Unión Europea de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto que preconizamos, favorecemos y apoyamos el diálogo que tiene que ser entre venezolanos y para venezolanos. Es decir, todos los agentes externos de Venezuela podemos estar ahí, debemos estar ahí, pero apoyar que ese diálogo sea entre venezolanos. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues hay múltiples formas. Desde hacer, digamos, como ha pasado en este momento el diálogo en México, tenía dos países acompañantes y uno de ellos, los Países Bajos, Holanda, es un país de la Unión Europea. Y por tanto, digamos, ahí había una presencia de la Unión Europea clara durante el diálogo en México. Es decir, podemos acompañar así, pero también podemos hacer, como hacemos continuamente, todo tipo de encuentros que son discretos, que como toda gran parte de la diplomacia se trata de gestos y de acciones que son discretas, que no se conocen, excepto cuando hay éxito al final. Entonces, todo ese tipo de cosas las estamos haciendo todos los días, encontrándonos con unos y con otros y potenciando que ese diálogo exista. Incluso dentro de la propia oposición venezolana, que muchas veces hay ciertas dificultades para que se entiendan unos con otros, ahí también vamos a estar para que ese diálogo sea fructífero. Se nota que conoce bastante bien la situación en Venezuela porque muchos coincidimos, incluso dentro de los factores que hacen vida dentro de la oposición o las oposiciones, que ahí también hace falta el diálogo. Entremos en materia con el Festival Europeo de Jóvenes Solistas 2022, décima edición, del 9 al 15 de mayo. Veo este tríptico muy llamativo en su presentación. Y aquí hay información sumamente interesante. ¿En qué consiste este Festival Europeo de Jóvenes Solistas? El Festival de Jóvenes Solistas, lo primero que quiero mencionar es que estamos ya este año en la edición, a ver que tengo aquí mis notas y ya no las... La décima. Es la décima edición. Y han venido con los tres músicos que vienen este año, vienen o han venido ya 62 músicos, jóvenes músicos. Ayer estuve con ellos y de hecho viene Clara Mascaró de España, que toca la viola, Alcide Menestrier de Francia, que toca el violín, y otra violinista también, Ana María Topokiewicz de Polonia. 23 años las chicas, 21 años el chico. Es decir, jovencísimos. Y sin embargo, si se pone uno a ver su currículum, tienen ya una larguísima carrera. Es decir, empezaron muy jóvenes y vamos a tener el lujo de tener a estos músicos muy jóvenes, pero ya con una gran trayectoria musical. Pero quiero subrayar, y este año además es importante subrayar lo que lo hacemos como décimo aniversario que tenemos de este festival, lo dedicamos al maestro José Antonio Abreu, porque precisamente él es el fundador del sistema de orquestas y todos los músicos con los que me voy encontrando y que conocen el sistema y que conocen las orquestas, me dicen, qué lujo tocar en la sala Simón Bolívar, qué lujo tocar con las orquestas. Qué bueno. Porque ellos que son músicos muy talentosos, jóvenes, como digo, pero con gran trayectoria, cuando ven lo que se ha hecho, lo que se está haciendo aquí en Venezuela, se quedan, como se dice en Madrid, alucinados. Sorprendido. Dochao, vamos a la pausa. Y al regreso, vamos al detalle de lo que necesita saber la gente para aprovechar y disfrutar presencialmente todo lo que está previsto en el Festival Europeo de Jóvenes Solistas. Amigos, es Rafael Dochao Moreno, diplomático y jefe de la misión o jefe de misión de la Delegación de la Unión Europea en Venezuela. Volveremos. 7.18 minutos de la mañana, Rafael Dochao Moreno, diplomático y jefe de misión de la Delegación de la Unión Europea en Venezuela. Bueno, aquí hay una actividad interesante, embajador. Esto es importante que la gente sepa cómo conocerlo para que administre su tiempo, lugares, horas. ¿Qué es lo que nos trae el festival? Bien, el festival, como decía antes, este décimo festival de jóvenes solistas, y hablabas del tríptico este maravilloso que hemos hecho y que se va a repartir, obviamente, porque es el programa completo y se va a repartir a cada uno de los que asistan desde el primero. El primero lo tenemos ya mañana, el martes día 10, donde vamos al Centro Cultural BOD y donde a las 5 de la tarde, con entrada gratuita, vamos a tener ese primer concierto, pero que además lo titulamos Diálogo entre Música Académica y Música Experimental. Es decir, va a haber música clásica, pero va a haber música electrónica. Hay gente que me pregunta, bueno, ¿cómo es posible juntar eso? Bueno, porque la música es un lenguaje universal y vamos a poder hacer que los músicos europeos y otros músicos venezolanos, también muy talentosos, un pianista, un flautista, etc., vayan a poder tocar y vayan a poder, digamos, mostrarnos esa riqueza de la música con esa mezcla de música experimental y música académica. El siguiente concierto es el jueves, día 12 de mayo, donde vamos a... El encuentro en este caso es Música Académica con Música Popular y esto va a ser en el Teatro Teresa Carreño, en la sala José Félix Rivas. Es a las 5 de la tarde, también es entrada gratuita y las entradas se retiran en el propio teatro. Subrayo todo esto porque efectivamente la importancia para nosotros de la música es que sea gratuita, que sea de acceso a todo el mundo y en estos dos primeros conciertos la gente puede, mirando en nuestras páginas web, ver exactamente todos los detalles. Y luego vamos a tener, obviamente, como decía antes, importantísimo con el sistema. Dos grandes conciertos en la sala, Simón Bolívar en esa sala emblemática. Yo cada vez que voy se me ponen, como se dice en Madrid, los pelos como escarpias. Es decir, la maravilla de esos sofás, de esos sillones diseñados por el maestro Cruz Díaz y el telón y la maravillosa acústica es tan espléndido que realmente es como una especie de sueño. Es como aquellas películas que hicieron del libro de Alicia en el País de las Maravillas donde uno parece que está en un sueño más que en la realidad. Pero tenemos dos conciertos, uno es el sábado 14 a las 4 de la tarde donde van a tocar, como digo, con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. El director es Jesús Uzcategui. Y el domingo a las 11 de la mañana tendremos otro concierto también maravilloso donde en este caso, además, aparte de la Sinfónica Simón Bolívar con Jesús Uzcategui de nuevo, es el coro nacional Simón Bolívar en pleno. Yo le he oído, además, en el Parque de los Caobos hace no tanto, precisamente con el canciller y estaba la vicepresidenta Adelsi Rodríguez y pudimos escuchar la novena sinfonía de Beethoven cantada por el coro de la Simón Bolívar. Uy, se me pone la piel de gallina, nada más que de recordar ese momento en los Caobos que fue espléndido. Por supuesto, les agradecí a la gente que estaba allí del sistema, al director y a la vicepresidenta y al canciller lo maravilloso que había sido ese momento. Bueno, pues vamos a tener efectivamente el domingo a las 11 de la mañana también el coro nacional Simón Bolívar. No puedo decir ahora mismo que van a interpretar, aunque quizá por aquí lo tenga, porque son todos autores y compositores europeos, pero puedo decir que va a ser un programa bastante impresionante el que vamos a poder escuchar. Ya lo acabamos de escuchar. Embajador, cuando le escucho decir que, bueno, miembros del Parlamento Europeo piensan que puede cambiar la visión con respecto a Venezuela, cuando usted describe esta expresión de intercambio cultural, ¿cómo podría describirnos en este momento el intercambio en los ámbitos posibles entre Venezuela y la Unión Europea en este momento, incluso desde el punto de vista económico, posibilidades, potencialidades? Bueno, es que la gente me dice, no, es que no se conoce mucho lo que hace Europa aquí. Bueno, hay cientos de miles de venezolanos que tienen doble nacionalidad. Es decir, Venezuela y Europa en general, España, Portugal, Italia y tantos otros países tienen una presencia potentísima, que se nota a nivel de la vida cotidiana. Es decir, cuando hablas de una panadería, enseguida te viene el nombre de Portugal. Y el otro día estuve en una maravillosa, creo que se llama Rosita, me llevaron porque me habían hablado del buen pan, que no conocía. Ah, sí, sí, señor. Allí estuve y la señora, que es portuguesa y que todavía fala portuguaysh, porque prácticamente no se le ha pegado el acento venezolano, y fue maravilloso encontrarse con esa mujer y con ese tipo, donde había muchísima gente comprando el pan como yo. Esas son embajadas de Europa en Venezuela. Exactamente, exactamente. Por eso digo que hay una presencia, hay una interrelación potentísima. Pero también a nivel empresarial. El otro día estaba con las empresas petroleras europeas, que me decían, bueno, seguimos aquí, Repsol, Eni, otras, están aquí, y lo único que están esperando es que pueda reabrirse, por ejemplo, la posibilidad de hacer negocio y de explotar el petróleo. No entraré mucho en detalle porque en los temas empresariales siempre hay que ser muy cauto, y además hay el tema de las sanciones y eso, y no quisiera hablar mucho de ello. Pero también estamos a nivel europeo en ese marco. Y luego, a todos los niveles, es decir, tú te vas ahora mismo a los supermercados y te encuentras cerveza estrella Galicia, que se hizo tan famosa con la serie aquella de la Casa de Papel, aparte de la Mau y otras, te encuentras los vinos españoles y portugueses, italianos y franceses, te encuentras que hay gente que está viniendo porque hay posibilidades de negocio, que se está invirtiendo aquí en el campo, en la agricultura y en el turismo y en otros sectores. Es decir, la interrelación humana, cultural, económica, comercial entre Europa y Venezuela no hace sino crecer. Y creo que, como decía antes, hay que romper un poco esa especie de ostracismo que tuvimos en ciertos años, eso de mirarse así un poco como de lado, con mirada aviesa entre europeos y venezolanos, porque creo que efectivamente donde pertenece Venezuela es a esa comunidad internacional abierta, positiva, creativa. Ayer estuvimos, por ejemplo, y quería mencionar también los paseos culturales. Ayer estuvimos en lo que se llama la Ruta de los Museos, en el Museo de Arte Contemporáneo. Estuvimos en la Galería de Arte Nacional, viendo las maravillas. Museo de Ciencias también, cerca de los caobos. Exacto, todos esos sitios. Y yo precisamente mandaba un tuit porque hay un cartel que ponía, visita tus museos. Y yo decía, efectivamente, qué maravilla ver estos museos. Hay algunas salas, por desgracia, que siguen cerradas por problemas directamente ligados a los cortes de electricidad, a tantas otras cosas, pero que esperemos que poco a poco se vayan abriendo. Pero esa riqueza, nos decíamos, es que aquí en los fondos del museo tenemos a Braque y a Picasso y a Matisse y a tantos pintores de tradición europea. Y estos paseos que estamos haciendo precisamente van por ese camino. Las huellas europeas en Caracas. Y también ánimo a todo el mundo, por supuesto, a que nos sigan. Hemos tenido este fin de semana, pero vamos a tener el fin de semana del 21-22 y del 28-29. Es decir, hay tanto, tanto, tanto de tradición cultural, humana, económica, comercial, que lo único que podemos hacer es seguir creciendo juntos. Qué bueno, qué bonita frase para cerrar esta conversación de hoy. Han escuchado y han visto, amigos, al embajador de Europa en Venezuela, Rafael Dochao Moreno. Lo acaban de ver en vivo, de costa a costa, en los Estados Unidos, en muchísimos países de Latinoamérica y el Caribe. Y también, por supuesto, lo escuchan a través de Unión Radio en Venezuela y por Internet en todo el planeta. Esta es su casa, considérenos un gran aliado de su gestión y qué bueno que ha traído excelentes noticias con esta invitación al festival. Encantado de estar con vosotros, como he dicho. En fin, no te voy a proponer venir todos los días porque te quitaría el puesto al final, pero sí que podamos discutir y hablar como esto siempre es un placer estar aquí contigo. Se nota. Y para nosotros también. Muchísimas gracias, embajador Rafael Dochao Moreno, diplomático y jefe de misión de la Delegación de la Unión Europea en Venezuela. Amigos, volveremos.